Hola, soy él. Gracias a mis sponsors, sin ellos no estaré aquí, no pude haber cubierto mis viáticos. Y Fair Systems, que en BHA, están basados en Alemania y son quienes me dan a pagar el boleto. Muchas gracias. Esta plática se titula, ¿Cómo no aprender ROS? Pero antes que eso, gracias a Julie, a la comunidad de Software Guru, GorillaLogic y los demás. Y a Bebo, que nos está muy malamente prestando este espacio. Ahora sí, voy a cambiar a la primera diapositiva. Les voy a enseñar mi cita favorita del mundo mundial. Es de un show un poquito nada conocido, que se llama The Office. Y va más o menos como algo así. Alguien quiere entrevistar a Dwight y le dice, oye Dwight, ¿qué es la cosa más útil que alguien jamás te ha dicho en la vida? Y dice, no seas un idiota. Alguien me dijo, no seas un idiota. Y desde entonces, cuando veo que un idiota hace algo, hago exactamente lo opuesto. Es el mejor consejo que me ha dado en mi vida. Entonces, hay millones de maneras en que alguien puede llegar y decirles, aprendan esta herramienta, resuelvan sus problemas así, hagan a Yale, no hagan a Yale, no sé. Pero hay una manera de ver las cosas distintas que se llama la vía negativa. Que es, sabemos 100% que estas cosas claramente nunca sirven. Si evitan hacer eso, no sé si van por buen camino, pero no van por mal camino. Y eso ya es de gana. Entonces, esta plática es un gran ejercicio en la vía negativa. ¿Va? ¿Listos? Sí. Perfecto. Primera regla de cómo no aprender ROST. Si tú eres el jefe de la gente, obligalos a aprender ROST. No les digas por qué, no les digas qué proyecto viene. Y, sobre todo, explótalos. De más, el burnout, ya sé que la gente, el marketing le ganó, lo llaman un problema individual, que tienen que resolver ustedes en terapia. No tiene nada que ver con las horas de salario extra que no les pagaron, que les mandaron pizzas los viernes, que hicieron de todo el viernes, que tenían malas prácticas. Nada de eso. Esto es en un, aquí no sale, pero en un estudio, o más bien, la enorme mayoría de los estudios sobre esa calidad del software resaltan el hecho que, más allá de cualquier lenguaje de programación, cualquier sistema de tipado, cualquier metodología para hacer software o arquitectura, el factor determinante más grande es si tus trabajadores están en crunch, si están con un ejercicio de sueño, si no les pagan lo suficiente. Eso importa mucho más que cualquier lenguaje que la gente está usando, punto. Por muchísimo. Ordenes de magnitud. El resto estamos peleándonos por un porcentaje aquí o allá. Ese es ordenes de magnitud. El segundo es si la gente no tiene agencia sobre su trabajo. Además, llegas y eres capaz de decirle a la gente lo que les toca y les impones, y no tienes ningún tipo de agencia en los resultados. Oh, wow, hice tu aplicación, no es más rápido. Igual mi salario no le va a ganar la inflación cuando me subas 3% del anual. ¿Quién va a querer aprender cosas nuevas en ese ambiente? Eso es lo más importante que diré en esta plática. El resto es cosas que tal vez se pueden llevar. Aquí está el gran orden de magnitud. El resto nos estamos peleando por porcentaje, digo, por errores de redondeo. Pero importa. Entonces, vamos a eso. Primero, una excelente manera de no aprender es haciendo nada. Entonces, convencerse de que uno está haciendo aprendizaje activo en vez de aprendizaje pasivo es una enorme, es una gran manera que yo he sido exitoso para engañarme con que sí estoy aprendiendo. He visto todas las pláticas en YouTube, me hice toda la historia, todos los chismes de Ross, te temas más, pregúntame, ahí te lo saco, traigo el chismecito, tengo notas, todo. Y esa es una de las grandes moralejas que quieres esconderle a la gente cuando definitivamente no quieres que aprendan Ross. No les des proyectos que en el mismo tiempo les ayude a hacer algo práctico para la vida real y al mismo tiempo les enseñe las cosas que tienen que aprender. Matar dos pájaros con un tiro es demasiada eficiencia y eso es lo que queremos evitar. Rompe el combo, interrumpe a la gente. Entre más te puedas meter en su cabeza, entre más puedas meterles más prioridades, mejor. Yo doy cursos para principiantes en Ross. Así me gano el pan de cada día. Ustedes no saben cuánta gente de compañías que todos conocemos llegan y les dan un curso de 24 horas y a la mitad del curso les dan otras prioridades. Entre más puedan interrumpir a quienes tengan que trabajar, mejor. Eso es excelente para nuestro propósito. Además, si quieres aprender un lenguaje y antes tienes que aprender inglés, mejor. Que no tener la documentación en español, chula la estrategia. Ya como un comentario más ameno, si quieren ayudarnos a producir la documentación Ross, más que bienvenidos. Oh, ahí están mis sponsors, en eso estamos. Otra, culpa a montones. Pergúntense a la gente por no saber cosas. Sean cuidadranchos, ¿no? Entonces alguien ahorita va a levantar la mano y decir, ¿qué es un cuidadranchos? ¿Alguien aquí, por favor? No, no se ven preguntas. Gracias. No, es broma. Entonces, un cuidadranchos viene la palabra en inglés, pero es un regionalismo, se llama gatekeeping. Alguien que dice que trata de poner tantos obstáculos como se ponen para la gente para que no pueda entrar a una comunidad. Dicen, oye, ¿te gusta Marvel? ¿Quién hizo el cómic de 1974 cuando no sé qué los editores? Y a mí nadie nunca me ha preguntado si soy un fan de videojuegos o La Pregada. A mí nadie me está sacando las pensiones. Pero si entras una comunidad, si lo primero que tienes es un guardo diciendo, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás aquí cuestionando a la gente? Excelente ambiente. La gente nunca va a regresar ahí, imponta a la hostilidad que puedas. Además, si le logras agregar la vergüenza, si logras que la gente se avergüence por no compartir sus conceptos, eso es fantástico. Porque eso significa que la gente va a entrenar a los demás a que está mal preguntar. Y eso es lo más propicio a que nunca nadie aprenda. Otra, código de conducta. Lo que mencionaron aquí, nunca hagan eso. Así van a permitir que la gente más tóxica jamás se quede, ¿no? Como en el drenaje de su comunidad y espante a todos los demás. Puede llegar una persona brillante, ¿no? Siente a Leanturi, pero ustedes tuvieron a alguien que estaba ahí cuidar ranchos y gracias a su bebé lo espantaron. Nunca va a brindarle progreso a nuestro mundo gracias a que esta persona era nefasta. ¿Qué otra? Mientan. O sea, definitivamente prometan a la gente que Rust va a resolver todo en el mundo. Que su tipo de datos, su borrow checker, paralelismo, concurrencia, su logo, el cangrejito amable. Todo esto es fantástico y va a resolver todos los problemas. Nunca sepan las debilidades de Rust. No sean honestos con la gente. Y no sepan decir cuándo sí y cuándo no vale la pena. Punto y aparte. Yo soy fan de la comunidad de Julia. Yo me sé en Julia. Yo amo Julia. Y yo creo que Julia vale mil veces la pena en lugares donde Rust nunca vale la pena. Estoy aquí. Entonces, si me están escuchando, Rust no siempre vale la pena. ¿OK? Y hay que saber cuándo. Definitivamente hay que saber cuándo. Mucha gente cree que huevas se han dominado el mundo. En ciertas cosas, sí. Pero si están pensando en hacer una interfaz entre Python o JavaScript y Rust para hacer código interactivo, consideren Julia. Please, 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 please. OK. Modo Rust, ¿no? Pero, mentan más. Mistifica la existencia del sistema de ownership y el borrow checker. Entonces, estos son unos grandes conceptos que son súper cool. Eventualmente todo gira alrededor de ellos una vez que ya llegas a la nirvana de Rust. Una vez que ya está, zoom, zen completo, ya vayas capaz de ver cómo se mueven los conceptos a través de esto. No es más que tener permisos para que la gente pueda hacer las cosas una persona a la vez. Es eso, pero con muchos pasos extra. Checa el momento de compilación. Lo súper cool y el pequeño gran secreto de la industria que la gente que está viniendo a los cursos dice es, ah, esto es lo súper más nuevo. No, inventaron como desde los ochentas o noventas en Haskell, se llaman tipos lineales o algo así. Y ya existía. De hecho, si uno se fija en el código del kernel de Linux o en FFMPEG o en OpenVSwitch, los sistemas de ownership, o sea, tú eres dueño de un recurso y tú estás encargado de hacerte de eso, ya existían. Existen en comentarios, maldocumentados, en sistemas. Tú tienes que hacer el malo, tú tienes que hacer el free. ¿Se te olvidó? Pero, chin, gran manera de no enseñarle a la gente esto. Pero lo que está cool de Rust en particular es que pudieron agarrar todas esas buenas prácticas, todas esas enseñanzas que te tardabas, no sé, 30, 40 años picando PCS++ y las pudieron meter en un sistema de tipos para que se checara el tiempo de compilación. Esa cosa es súper cool. No se lo digas a la gente. Síganse 100% adelante. Ignórenlo. ¿Qué sigue? Escondan. Usen solamente herramientas caducas. Si alguien quiere hacer sudo apt-get o sudo apt-install rust o rust-top, eso es lo mejor. Todas las herramientas que les recomiendan, todos los caminos mejores trazados, please no lo sigan. Eso es, si la gente tiene dudas que tienen que ver con una instalación que está mal hecha en un lugar que llama profolder, que ni siquiera debe haber sido, esa es una manera súper, súper propicia de decirle a la gente, esta no es una manera de aprender. Regreso a mi modo, como de buena ondita. Rust Analyzer es una herramienta súper, súper cool. Y probablemente es para la gente que está comenzando. No me importa su editor de texto, escogen el que quieran. Pero lo que más vale la pena es tener un sistema de retroalimentación lo más rápido posible. Rust Analyzer, por coincidencia, lo desarrolla y mantiene Fair Systems, donde yo trabajo, no tengo nada que ver, pero es de muchas porras. Y es probablemente las mejores herramientas e inversiones que pueden tener ustedes a corto, mediano y largo plazo. Como que quitarse ese, eso, en inglés se llama learn helplessness. Pero digamos, las computadoras nos han condicionado a no creerles y a castigarnos. Y entonces tenemos un chorro de hábitos como no confiar en proyectores, en impresoras, en tu compilador, porque todo el tiempo están mal y nunca puedes confiar en ellos. Y en los, sí se hizo esa inversión y sabían que justo, sí había muchos conceptos que enseñara a la gente y tenían que ir quitando, ir levantando los puentes y bajando las barras para permitir que más gente que no era de esa comunidad entrara. Este herramienta en particular es vital si están aprendiendo y si quieren meter a la gente, aprender a navegarla es de gran utilidad. ¿Qué sigue? Inventa. Presume que Rust inventó todo. Todo es gracias a su genio, ¿no? Esto viene del cerebrito de Graydon Juárez y las otras tres personas. Impresionantes en Mozilla Firefox, que hace un rato empezaron. Si alguien no tiene teoría de categorías, ¿ustedes tienen? Ah, sí, no van a poder aprender Rust. Lástima. No hay problema, porque nadie tiene un doctor en teoría de categorías. No importa, ¿no? Qué bien. Y ya nadie puede aprender Rust. Excelente. Puntura y aparte. Hay una enorme diferencia entre lo que llamo easy mode Rust y hard mode Rust. Mucha gente puede aprender como 10% de los conceptos que vienen en el libro y ser increíblemente productivos. Hay un chorro de conceptos a los cuales te podrías enfrentar en Rust. No los necesitas. No los necesitas. Si estás escribiendo como C, C++, y nada más le agregas un poquito, así un sazoncito de Rust, ¡pum! Tu vida es muchísimo mejor, igual de rápido. Hasta lo puedes paralizar. Y no tienes que preocupar por el resto de las cosas. Entonces, hay muchas cosas que se pueden quedar todavía en no complicar mucho la vida. Y luego hay gente que dice, no, yo sí quiero hacer modos para el kernel de Linux. Y entonces es, ok, tú solito, ve y peleate. Pero, fuera de eso, pueden esconderles gran parte de las complicaciones que vienen después, pero siendo la parte, y quedarse en la parte fácil. Además, ignoren, por favor, todo el feedback que les pueda dar el sistema. Si el detector de Chernobyl estaba, vi, 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 si los casos de COVID estaban en la alza, estrategia de abastroso. O sea, espulta tu cabeza en la arena, ignóralo todo, y nunca dejes que alguien te diga que tú no puedes. Déjalo en visto, todo. Ya saben, o sea, revisar las realidades para los débiles, ¿no? Además, si pueden, para maximizar el troleo, please, 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 nunca dejen que la gente tenga el feedback loop lo más cerrado posible. Entonces, en el mundo de Rust, eso es algo que previste Rust Analyzer, ya lo mencioné un poquito, pero esa facilidad de estar viendo, digamos, de interactuar con el compilador para que pueda guiar tus patrones de diseño y te pueda decir, esto está correcto, esto no, esto duele, please, intenta otra cosa. No se lo enseñes a la gente, enseñales a... Cuando ven un mensaje de errores, díganles que ignoren todo eso y sigan tratando de hacer la misma cosa, ¿no? Eventualmente sus changuitos van a reescribir Shakespeare, yo lo sé. Ok. Machismo. Pónganse machín. Un momento de herramienta, si algo te ayuda, no lo necesitas. Nunca preguntes por direcciones. Antes que estábamos mamuts y ahora nuestros psychfalls vienen artesanalmente, por favor, nunca, nunca, nunca usen herramientas visuales. Esos son, o sea, si algo te puede ayudar en la vida, no deberías... Pero tú lo puedes hacer. Entonces, ¿para qué? ¿No? Esta es la parte donde voy a tratar de cambiar un navegador. Súper. Estas son varias herramientas que yo uso, no necesariamente del diario, pero para mostrarle a la gente cómo existe. Esta es una que se llama Flowistry. La hizo Will Crichton, que es un estudiante de doctorado ahorita, bajo un profesor Sriram Krishnamurti, que es experto en pedagogía de programación de lenguajes. Aparte, mi chamba es estar al tiro con lo último que está publicado y todas las técnicas. Entonces, lo que se ve aquí es que uno puede seleccionar cuáles son los términos que quiere seguir y entonces solo el resto de objetos que siguen este camino lógico van a estar como que resaltados en color. Eso es algo súper cool. De repente, Rust sí puede tener una carga visual bastante elevada para la gente empezando. No, no usen esa herramienta. Please, no. Tampoco usen cosas como Chipsheets, ¿no? No me sé el buen nombre en español, pero todo este tipo de ligas como de, oye, aquí hay un resumen. ¿Esto te puede ayudar para después? No. Indiana Jones no necesita un mapa. Yo tampoco. También, esta es otra de mis herramientas favoritas. Se llama Rust Bees. Viene por un laboratorio universitario de interacción humana con lenguajes de herramientas de programación. El sistema de ownership es un sistema de permisos y depende de quién, qué recurso, cuándo tiene, qué permiso. Entonces, si uno es capaz de poner ciertos códigos sencillos, puede poner aquí la flechilla encima y, oh, sale quién tiene, quién es dueño de un cierto recurso en determinado momento y te lo señala. Tener ese tipo de intuición visual claramente es para gente débil que no pudo nada más leer un manual de referencias sin colores, absorberlo todo así del abstracto y volverse el mejor programador, campeón de todo canto. También, si usan notas, por favor no. Eso es claramente en contra de poder recordar. Asumen que su memoria es perfecta. Asumen que son infalibles. Gran receta para seguir no aprendiendo. A mí me encanta este que se llama Lomstack. Si conocen, Rome, Obsidian o OrgMode. Emax, entonces, un cerebro, un segundo cerebro como base de datos en esteroides, open source. Chequenlo, está súper cool. Y tiene una integración de tarjetas Anki para maximizar los tiempos de, de unos test a sí mismo para maximizar cuánto puedes recordar. Divide y vencerás. Aísla a la gente. Vuélvete la única autoridad que sabe de Ross. Di que tú eres el mandamás, ¿no? Al que todos tienen que venir con preguntas. Tú vuélvete el bueno en tu chama diciendo que tú eres la última opinión en todo. Ponte tu placa de policía. Si tú no avanzas, nadie avanza. Es un cangrejito. Entonces, tú adota el espíritu de la cubeta de los cangrejos y jala a los demás. Tan pronto los demás tengan oportunidades, tú tráelos para abajo porque tú no subiste antes. Definitivamente. Y definitivamente nunca les platicé sobre lo activa que puede hacer una comunidad. No les diga que existen becas, que pueden ayudarse, que pueden formar mitos, que pueden resolver sus dudas, que pueden crear proyectos, que lo pueden hacer por diversión, que le pueden enseñar a niños, a gente que ni siquiera va a programar porque puedes ayudar a personas con necesidades mucho mayores, que la tecnología pueda ayudarnos a mejorar el mundo. No, definitivamente no hagan eso. Más que todo eso, este es, ahí hay un alien. Ahí hay un alien. Mi pequeña gran teoría de conspiración de por qué ROST a veces es tan difícil de hacerle llegar a gente, es ideológica. Esencialmente, la gente que es muy pro-ROST, es muy querer que haya leyes para que la gente esté obligada a usar cinturones de seguridad, que tengas que usar casco, que haya límites de velocidad. Ese tipo de gente, esos son los que están en tu comunidad. Y definitivamente, si tú necesitas ayuda, si tú crees que el sistema puede cambiar, eso no va bien con ROST. Definitivamente nunca creas eso. Entre más ustedes crean que los errores son responsabilidad personal, excelente. Menos van a, este, ustedes sincronizarse con la mentalidad que puede venir en el mundo de ROST. Si no entienden punteros, que se rindan, que se, y que nunca cuestionen el sistema, ¿no? Hay una cierta metodología de pensar en que el mundo nunca puede mejorar. Nunca pueden haber mejores herramientas, las compus son difíciles. Nunca pueden haber mejoras. Ya, si no, ya los hubiéramos tenido. ¿Y qué haces tú? Tú no eres tan genio. Entonces, ¿para qué se preocupan? Gaslighten como los grandes, por favor, ¿no? Cuando alguien cree, cuando alguien está saliendo adelante, ustedes arrazanos de regreso, díganles que, no, estamos atrapados aquí, y ya, ya no es escapatoria. Entonces, esto es lo que decía, ignora la existencia de cinturones, cascos, frenos de emergencia. Odia los trenes. Eso es muy en contra de la gente de ROST. Si tú odias los trenes de la gente de ROST, le va a estar en contra de ti. Y, ¿cómo piensa la gente de que ustedes son mejores ingenieros que todos los ingenieros de software mejores pagados del mundo? Regreso al modificación. Hay un, ¿estoy por acá? Sí. Hay una página que se llama Fish in a Barrel. Entonces, hay algo que se llaman los CVEs. Entonces, cuando alguien logra encontrar un bug muy, muy nefasto en un código público, corréganme si estoy mal, por favor, tú publicas como, oye, resulta que Safari tiene una manera en donde alguien puede accesar el password de la gente. Entonces, le llaman, no sé, el CVE372 y dicen, ah, si hay justo un buffer overflow por aquí, entonces, no sé qué, y vuelven y consiguen los permisos y alguien descarga tu password. Y eso es malo. Se mueren periodistas, se mueren, se licen contraseñas, la gente se muere. Fish in a Barrel es un sitio que recopila todos estos CVEs y contabiliza cuáles se deben a memory safety, errores de memoria. O sea, cuáles, si un código permitió que alguien accediera a memoria que no le pertenecía. O sea, lo que dije hace un rato, si alguien usó un permito que no le correspondía. Es el sistema de ownership, este compaso sector. Entonces, estos están contabilizando este tipo de bugs. Y lo que han encontrado es que 60 a 75% y de hecho, es bastante interesante como en todas las organizaciones, ya sea Google, Microsoft, Apple, este, LLVM. Todas las organizaciones grandes de código a nivel mundial tienen como 60, 70% de todos sus bugs son memory safety. Ninguno de eso se hubiera pasado si hubieran usado Rust. Por sistema, ¿ya? No le digan eso a la gente. Definitivamente, acabar con 60, 70% de todos los bugs que los mejores programadores, mejor pagados del mundo, no son los mejores, pero son los mejor pagados. Pero, bueno, definitivamente no les digan que, convénzanos de que ellos son mejores que toda esa gente, todo ese dinero, todo ese esfuerzo, nunca podrían haber eliminado ese tipo de problemas. ¿Va? Perfecto. A partir, definitivamente nunca le digan a la gente que hay lugares gratis para existir, ¿no? Existe exercise.io, está en inglés. Ahí, en parte, yo aprendí. No hagan esto. Awesome Mentors, también es una iniciativa de Rust, donde pueden nada más mandar un mensaje a alguien y decirle, oye, me interesa el stack de paralelismo de Rayon. ¿Te puedo ayudar con algo? Oye, quiero ayudar con Axiom, que es el sistema de web server. No, no les digan a la gente, porque hay gente que está dispuesta a ayudarte gratis, a mejorarte, porque alguien en algún momento a ellos les ayudó. Pero, bueno, y definitivamente no les digan que existen programas como Google Summer of Code o los Rust Foundation Grants que te pagan por estar trabajando en el mundo open source. Esa es una pésima manera de que la gente aprenda. Esa es motivación financiera, ¿no? Sí. La gente deja de tener preocupaciones financieras. Esa es una gran manera en que pueden empezar a aprender Rust y eso no queremos. Otra. Confundan debiladamente sencillez con simpleza. Este es mi único chisme durante la plática de donde les voy a tirar un poquito de caca a otro lenguaje. Pero a la gente de Go le encanta pensar que Go es simple o sencillo. Y dicen, no, sí, el lenguaje es muy sencillo. Y Rust es muy difícil. Todo el tiempo tienes que enfrentarte a lo duro que es el mundo y todos estos errores y toda esta seguridad. Y ¿qué entienden tiempo para eso? A mí me están pidiendo líneas de código y si no me corren o lo que sea. Y dicen, ah, pero Go es muy simple. Entonces, yo puedo hacer más cosas en Rust, digo, en Go. Y a mí me suena mucho la analogía de cómo la gente puede describir como al ajedrez como simple. Hay como nueve reglas de al ajedrez. Estas veces mueren así, llegas, coronas, así es jaque mate, así es un empate. Son diez reglas. Pero por saber las diez reglas no te vuelves campeón maestro. ¿No? Y es lo mismo en software. Solo porque hay pocas reglas no significa que tú eres capaz de prever todas las interacciones posibles. Rust es un mundo en donde se te obliga a ser explícito sobre todas las dificultades de tu software. Hay tiempo de compilación. Y eso es lo que claramente queremos esconder. Definitivamente no le digan eso a la gente. Por último, engañen a la gente. Asumen que todo el conocimiento es lineal. Si se rigen aprendiendo Rust, entonces díganle a la gente que ya valió, que no pudieron. ¿Qué tal es el recurso? ¿El recurso es el incorrecto para ellos? No. Es como cuando no te queda un zapato. Si no te queda un zapato, lo mejor que puedes hacer es culpar a tu pie. No ir por un zapato que te quede. Es culpar al pie, frustrarse, entrar en ciclos de culpa. Eso es fantástico. Y definitivamente díganle a la gente que no vale la pena juntarse, armar Meetup y pasárselo a ver. Creo que eso es lo más. Por último, nunca sean agradecidos. Nunca traten de ayudar a los demás. Y tampoco le agradezcan a la gente como Juli y aquí, a ustedes, por ayudarnos con personas como este. Muchísimas gracias. Esto fue Cómo aprender Rust con millones de dólares. Gracias. Gracias. Buenas, buenas. Muchas gracias. De nuevo, gracias a la unidad de Rubi y México, a Gorila y aquí a BBVA, por el espacio. Estoy, estoy, me voy súper rápido. En la catafixia que es la vida, decidí no ser ni chef ni actor, que era donde estaba mi corazón. Decidí hacer software como muchos de los que estamos aquí. Tuve el privilegio de haber estado presente en muchos proyectos súper chidos que siguen. Algunos murieron, como Carbon Robotics, guay con vineros, lo tengan su gloria. He tenido la oportunidad de estar enfrentado a muchos proyectos, en particular MidiStunts. Sigue ahí. Lo hicimos en 2012, 13. Díganme si no se parece a Spotify. Adelantadísimo a su tiempo, súper chido. Tuve el privilegio de trabajar en Skycatch, también aquí hay banda de Skycatch. Me tocó hacer de las primeras versiones de los visualizadores 3D. De esa empresa tuve, había que trabajar en una empresa de esos robots. Estoy hoy en día en una empresa de tractores. Hacemos tractores autónomos, como el que van a ver aquí, no son estos específicamente, pero hacemos estas cosas. Estoy trabajando en las interfaces para controlar estos robots. Todo esto se los estoy platicando, no porque así, ¡ay, soy bien chingado! No, para nada. Es como ondas de, sobre todo comunidades, como la de Ross, que están empezando aquí. Son cosas que, gracias a estar involucrado en las comunidades locales, he tenido acceso a todas estas cosas. En particular, agarré el vicio de los drones. Si están viendo aquí material repetido, pues, disculpenme, es de la temporada pasada. Me gustó un pingo hacer electronics, con todo lo que se implica, Raspberry Pis y así. Me manejo en lo estándar ñoño, el 3D printing, los juegos. Y gracias a estar así de curioso, me he enfrentado a un chingo de tecnologías diferentes. Me encanta dibujar, hacer diseño de esas cosas. Me encanta la acuarela. Gracias a estar en las comunidades de JavaScript, tuve la oportunidad de estar en equipos donde desarrollamos herramientas que terminamos realiciendo como open source. Tulium es un template engine muy parecido a Jake o a los templates de Ruby. Le damos ahí los porcentajes de Rails. Nada, me encanta con lo mío es JavaScript, bien cabrón. Y me encanta ponerlo en todo lo que puedo, hasta uno en sistemas, donde no escala, pero pues es hobby, ¿no? Y lo haces porque te gusta. Y gracias a esto me han invitado a hablar en un chingo de lugares. Ha estado súper divertido el ride que ha sido estar presente en las comunidades. Y mi comunidad Corazón GDLJS la vimos nacer en 2015, me parece. Y ha sido un ride estar en esta comunidad. Gracias de nuevo e invitadísimos todos. a entrar. No lo hago solo, sí me parece que es así, pero para nada. Y sobre todo, Carly, muchísimas gracias por todo lo que hace Carly. Estamos aquí gracias a ella. Y ha sido todo este branch de gente que se ha aventado no solo a poner lana y así, sino se trata de venir a hacer cosas que se necesitan manos todo el tiempo. Entonces, pues GDLJS ha sido para mí. Y ahora, ¿por qué todo esto? Porque pues nada, me enfrento a estas cosas que me permiten acceder a tecnologías que pues no necesariamente tendríamos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, el metaverso es un término bastante vago y lo escogí pues porque está clitveitoso, ¿no? O sea, la número 4, no la podrás creer. Pero trato de bajarlo, esta es mi opinión, ¿no? Lo que yo creo que es el metaverso es la manera, bueno, es un mecanismo para representar aspectos del espacio físico en un espacio virtual. Que no es eso sino Lotus 1, 2, 3, ¿no? Llevar hojas de cálculo a mano era un pedo desde el espacio real pero te lo llevas al espacio virtual y en Lotus 1, 2, 3, pues nada, tienes toda esta facilidad de ahora hacerlo automático lo que el tatarabuelo de Excel, ¿no? Y si nos ponemos así de abstractos pues en realidad es todo, ¿no? Porque pues ajá los slides de Google puede ser un metaverso si así lo quieres ver, ¿no? Hay un sistema social y colaborativo que existe en el mundo real y lo puedes transportar ciertos aspectos de ello al mundo virtual. Ahora, creo que los aspectos como más sonados o por los cuales hay más noticias al respecto de la palabra tan sobada y tan vaga que es el metaverso, el aspecto del mundo físico o uno de ellos que más es interesante es la escasez. Vivimos en una economía de escasez, ¿no? Te lo quito y ahora es mío y ahora tú no lo tienes. Pero un día encontramos el internet y Napster es de ah, mira, yo te puedo dar MP3 y no me quedo sin mi MP3 y ahora tú tienes un MP3 que antes no tenías. Es un metaverso que así enableó el sharing de música, ¿no? En su momento. Y otro es la percepción, ¿no? La percepción es el espacio físico en el que vivimos, pues, ya nos podemos poner filosóficos de qué es la realidad, ¿no? Es esta alucinación colectiva que tenemos todos, pero es el cómo la percibimos, ¿no? Y si algo quisiéramos, ¿no? En estos espacios virtuales es sentirnos como estar ahí, a eso me refiero con la percepción. Y pues nada, es todo este debate social alrededor de las mil y un controversias que ocurren cuando juntas a personas en espacios virtuales, ¿no? Y sobre todo cuando quieres emular estos sistemas como el de escasez, porque si tienes escasez puedes emular economías, y si tienes percepciones puedes emular otras cosas, puedes emular tener una junta con alguien, ¿no? Y estas cosas que quiso hacer el Zuckerberg. Pero pues nada, viene con toda esta carga también de nada es gratis, ¿no? Todo es un trader. Y TikTok siendo un espacio virtual como lo ves, ¿no? Es de estos nuevos, ¿no? Que ya dejaron de ser como esta inspiración de un ñoño en su garage de que estuviera bien chido conocer gente, ¿no? Y haces una aplicación para conocer gente. Pero nada, estas ya son otro tipo de piezas de software. Ya está desarrollado por un corporativo gigantesco bajo la guía de ciudades-estado, ¿no? Con autoritarismo detrás de ellos y tal, donde pues no es lo mismo, ¿no? Y sobre todo el metaverso, de nuevo, siendo vago y término de clickbait, pues se tiene a bien tener opiniones encontradas, ¿no? Daja, Phil Spencer, me parece que es el CEO de la división de Xbox, Microsoft Games, dice que el metaverso está mal, es un videojuego mal hecho, ¿no? Y pues en realidad si los ven como los que vamos a ver ahorita, pues sí parece Second Life otra vez, ¿no? Y tan es un fat que John Carmack, creador de Doom y gran ingeniero de software, decide dejar meta porque dice que está bien podrido ese perro, ¿no? que no jala y así. Y pues nada, me permito nada más cuotear aquí a Larry David, tiene un show que se llama Curve Your Enthusiasm y simplemente es un juego de palabras en el que dice si está chido tener entusiasmo pero manténlo en check, ¿no? O sea, porque puedes actuar irresponsablemente si lo haces, ¿no? Si solo estás trabajando sobre entusiasmo. Sobre todo esto nos vamos a focusear en unas cosas. Primero en la tecnología. ¿Quién trajo ahora? Hablando de tecnologías de metaversos hablamos de VR, ¿no? Tenemos aquí a Palmer Lockie un perfecto horrible persona ahora hace drones para cazar migrantes en la frontera pero una de las cosas que hizo fue crear Oculus la empresa de cascos virtuales que eventualmente detonó en esto hoy en día, ¿no? Tenemos este abanico enorme de acceso a esta tecnología tenemos desde los cardboards de 300 pesos hasta los Vibes Elite de 20 mil pesos para arriba, ¿no? Pero de nuevo ya hay acceso a digamos los baby steps lo que es hacer espacios virtuales y tan es accesible que podemos hacerlo con nuestros teléfonos nuestros teléfonos tienen sensores de movimiento y acelerómetros para entender cómo y para dónde lo estás moviendo y en microtangente funcionan así si no los conocían se llaman MEMS los MEMS son devices físicos que existen empaquetados en chips los acelerómetros son masas sueltas que están volando en la superficie que literalmente cuando ustedes agitan su teléfono se agita esta masa y eso es lo que le dice al sensor cuánto y para dónde se está moviendo a mí me sorprendió lo primitivo que está este pedo pues es un péndulo básicamente una de las cosas que trajo el desarrollo tecnológico nuevo y que tiene que ver con poder pintar estos espacios virtuales tiene que ver con la capacidad de poder acelerar los gráficos con GPU una microtangente aquí es que a diferencia del CPU que está diseñado para procesamiento lineal de ser súper rápido en una sola fila el GPU está diseñado para partir esa fila en microfilas y ser más eficiente al respecto claramente no todos los cálculos escalan para ser procesados uno en el otro cada vez estamos acercándonos más a ser más eficientes usando GPU existe este abadico solo lo menciono por si no lo conocían de silicio los chips que diseñamos pueden ser súper específicos y esos se llaman ASIC son silicio de uso específico por ejemplo una minadora de Bitcoin que ustedes compran es una ASIC porque solo sirve para minar Bitcoin pero pueden irse hasta acá un CPU es de uso general y lo pueden usar para hacer procesamiento lineal y en medio están estos más especializados FPGA están bien chidos veanlo son puertas configurables en el campo puedes reconfigurar chips está muy interesante muy bien otro aspecto hablando del cotorreo de escasez es la inspiración por la cual Vitalik Buterin hizo Ethereum que es que su personaje lo nerfearon en World of Warcraft y él decía de wey ¿por qué? o sea yo trabajé quiero que nunca me nerfeen mis cosas entonces inventó este sistema Ethereum para hacer cosas unique y es lo mil y un controversias que también existen hoy en día no estamos en un buen lugar para ser entusiastas al respecto de esa tecnología en particular pero habla de esto si viéramos uniqueness en un juego hablamos de estas cosas ¿cómo garantizas que de verdad la espada del demon sword que se llama es única de verdad tienes que confiar en Blizzard en este caso que te dice sí, sí es única no tienes manera de tu ir a comprobar y es esta controversia de si tienes un blockchain puedes ir tú a ver y así pero de nuevo Dios es material voy a decir caliente ¿no? este es un jueguito que conocí de blockchain que se llama Gods Unchained de las cosas que vi esto es lo que más desarrollado se ve me sorprendió ver que ahí hay un juego funcional utilizando tecnologías de NFTs en sí puedes comprar cartitas y asegurarte que esa cartita es única ¿no? se me hizo eh interesante esta es otra controversia con este juego ya muy famoso Axie Infinity que tiene hasta drama ahí de que explotaba a la gente y horrible ¿no? todos estos son intentos de emular escasez en un metaverso si tuviéramos que hacer algo aquí queremos innovar en esto no importa la tecnología que queramos vender el producto y servicio que queramos ofrecer si es accesible es un paso súper importante para que sea exitoso si no es accesible va a ser mucho más difícil muy bien y bueno todo esto aquí lo quiero traer como a un punto en particular que es que todas las máquinas que cargamos hoy en día para ver vía para teléfonos para relujes y así son máquinas de datos que escupen datos todo el tiempo tenemos una identidad virtual básicamente ¿no? que si Apple tiene todos nuestros datos médicos pues ese dato refleja nuestra persona ¿no? y tiene usos en ciertas situaciones vamos a extender el término aquí en metaversos diferentes ¿no? puedes ir al metaverso del hospital y van a ver tus signos vitales y ajá ¿no? Dios mío todo con un granito de sal pero todo esto se trata de crear espacios virtuales ¿no? para crearlo vamos a hablar de estas cosas son los los game engines con los que puedes hacer gráficos y pintar cosas 3D existe todo este cotorreo de la banda de Unigness para vender tus NFTs y pues si se quieren meter en esto hay mil y un tutoriales también si quieren entrarle al metaverso por ese lado esto es como un overview nada más de todo el game tech que hay alrededor no solo de Engine sino si quieres vender ads en tu juego si quieres vender assets con los que haces juegos hay mil cosas en las que uno se puede especializar muy bien de todo esto que vamos a platicar la neta es que pues el Bitcoin es demasiado volátil como para recomendarlo el hardware pues la verdad es que ya existe ya hay muy poco espacio para innovar y el software pues es lo que sabemos y es a lo que venimos entonces focus usen ese pedo software que es lo que nos encanta muy bien entonces si tienes una compu una hora de tiempo libre al día ganas de aprender cuatro focos en tu casa empieza hoy a hacer metaversos eviten estos proyectos que suelen ser como ultra entusiastas y decir queremos innovar y la banda pues cree que no se ha hecho el second life todos creen que no se ha hecho el second life y vas y les enseño los mil y un clones que ha habido ya de second life entonces de nuevo es tan vago el término que no significa nada por eso mantener nuestro entusiasmo en check y pues claramente hay una diferencia no o sea no nada más es decir todo es igual no si hay una diferencia entre los especies virtuales como lo era photolog a un espacio virtual como lo es minecraft así como hay una diferencia de minecraft a VR chat no existen son similares pero claramente hay diferencias que los hacen únicos no y la idea aquí es ok bueno pues para empezar digamos que si tienen una idea que esto es para el metaverso sabes que tacos de pastor en el metaverso es el futuro cachar la peña acá con motion capture el futuro muy bien si quieres hacer eso de nuevo accesibilidad es la palabra clave y perdón lo busqué de verdad que lo busqué en Ruby muchachos pero no encontré cómo hacer VR con Ruby pero me encontré con que javascript es bastante usado y es lo que más hay y me encuentro con este caso que se les recomiendo mucho que no alcanzan a ver aquí Jim Nielsen ahorita van a tener todo esto no se preocupen pero habla que si no sabían Apple usa internamente WebViews en un chingo de sus aplicaciones de escritorio en particular este share menu de iTunes usen WebView y no solo eso usa React entonces un tip bien chido es ir a ver todas las propuestas que está haciendo Chromium los que están abajo de Safari pues el Engine Apple pusha muchísimo PR pero sí propuestas de features porque están tratando de traerse Web al desktop ¿no? si quisieran hacer frontend que pues es lo que hace alguien que hace javascript bueno tradicionalmente de todo esto nos tenemos que preocupar empieza a ser un poquito más difícil que aprender HTML, CSS y javascript ¿no? ya es toda una maraña de cosas que no vienen solas entonces let's say crazy but take it ¿no? esa es el 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 consejo completo de cuando quieres empezar como bien nos decía Miguel hace rato por si quieres aprender Rust ¿no? hay toda esta montaña de cosas que hay que hacer pero hay que hacer ¿no? entonces sí señor yo soy de frontend ¿no? lo mío es hacer interfaces lo mío es hablar con el browser ¿no? y si quiero hacer 3D el browser tiene capabilities para hacerlo me encontré con que existe WebGL WebGL es la implementación del spec de GL específico para web pero es bastante artesanal como voy a robarle el término también me encontré en un blog muy chido también ahí pongo el link de Habitaz habla de cómo escribir WebGL está chido pero es demasiado boilerplate de código y que no es esto sino la solución que cuando por ejemplo llegó jQuery ¿no? era de wey ya no tienes que escribir todas estas cosas con una línea y lo haces muy bien alguien vino con una solución así ahorita la vemos otra cosa importante que hasta hoy me cayó el 20 que WebGL es viejo está implementando el estándar de 2009 hoy en día entonces resulta que hay esfuerzos para traérselo a la modernidad uno de ellos se llama WebGPU es el nuevo estándar 3JS lo está implementando 3JS es el jQuery para el 3D ¿no? que es WebGL es una librería que encodea todas estas instrucciones para pintar triángulos y vectores y cosas así en cosas como pinta una caja ¿no? y pensándolo así siendo WebGL la materia prima ¿no? siendo 3JS el filamento existen estas librerías que es para lo que les vengo a platicar que vienen a ser los legos ya para que tú ensambles cosas ¿no? la primera se llama A-Frame A-Frame es una librería para pintar cosas 3D que ya tiene integradas muchas de las funcionalidades que quisieras si tu goal es hacer experiencias virtuales entonces tiene helpers para que la cámara esté montada por ejemplo si tienes un headset te da el XYZ y la orientación del headset y lo puedes mapear a una cámara y así lo usas en tus ámbitos 3D así se ve la parte relevante de los rosa para la banda que ha hecho XML pues no son ajenos a eso no es más que una caja con parámetros en sus banderas lo hace bastante claro porque pues React nos dijo que Web Components era el futuro ¿no? gracias a Pecoso esta fue una última adición a los slides Networked A-Frame Networked Networked A-Frame es exactamente lo que creen que es te da todos los capabilities para hacer espacios virtuales con varias personas en el espacio virtual ¿no? al parecer te coordina cosas como el voice chat etcétera etcétera entonces te acerca mucho a tener experiencias multitractor tenemos Svelte Tree Svelte Tree es para Svelte no usa React pero también es un wrapper a 3JS si no les gusta React pueden usar Svelte y tiene todos los capabilities como los tiene 3JS una cosa importante aquí resaltar por ejemplo es que usa archivos.gl es el estándar de GLTF es la forma binaria de un GLTF GLTF es un formato de archivo para transportar geometrías gráficos 3D básicamente texturas materiales es un estándar que ha hecho mucha gente y se usa en muchísimos lados si quisieran hacer experiencias 3D en web muy probablemente van a tener que lidiar con web GL con GLTF perdón y hay un adendum les recomiendo muchísimo si les interesa es meterse a Blender aprender a portear y hacer GLTF me ha aventado estos cursos para hacer cositas en 3D con esta herramienta que ahora les quiero platicar la última se llama React 3 Fiber usa la misma filosofía de web components de empaquetar cositas y ponerles eventos como un pointer over y estas cosas como súper ya ahí tiene también adendums como Drey Drey es un estándar library con más cosas para React 3 Fiber que tiene escenas ya hechas backgrounds ya hechos interacciones ya hechas son legos aún más ya armados ya tienen cosas que no necesitan esforzarse mucho para hacer muy bien súper rápido y para cerrar el demo si quieren y pueden pueden tomar su celular y entrar a esta url toy.coats algo que trato de hacer en este micro demo es un prototipo para que sea mi portafolio básicamente pero trato de poner una mini experiencia allá afuera hacer un poco más que ah sí mira hago esto si no van a ver ahorita espero ver alguna reacción si alguien lo alcanza a ver quiero que piensen que hay algo que entienden pero de repente vean como oh no hay algo más entonces ajá pueden ver ahí que parece un sitio viejito no no es cierto no lo revisé ah muy bien gracias es un ojo con eso perfecto exactamente sí así es es un mini demo está hecho con React 3 Fiber utiliza exactamente perfecto muy bien ya van dos ajá puedes manejar es un prototipillo de una pequeña interacción que quiero hacer más compleja pero está hecho con React 3 Fiber y es esa experiencia para los que no la han visto se ve así el platillito volador y lo puedes mover con tu dedo y está bien y hay uno más conway.toy.codes tiene este este está hecho con A-Frame este en particular como pueden ver ahí va a obedecer a la inclinación de su teléfono este tiene la funcionalidad para poder poner tu teléfono en estos cascos de cartón y poder hacer VR literalmente como bajas tutorial de 5 minutos ya tengo mi casco ¿no? también está muy muy sencillo es un juego de la vida implementado ahí con cubitos si le pican al botón de abajo que dice seed life lo echan dar otra vez y le cambian la paleta de nuevo súper prototipo solo quería entender cómo funcionaban estas cosas en este caso aquí es la percepción que ya viene en la librería estándar de Avery ¿no? y nada es todo muchas gracias tenemos aquí el QR si quieren leer y llevarse la presentación y humildemente estamos haciendo un podcast ahí un compaí y yo con Hans y por favor métanse al Slack de GDLJS muchas gracias Rubi gracias muchachos por su tiempo hola hola muchísimas gracias a todos por estar aquí por su tiempo la verdad muchísimas gracias de estar por el espacio nosotros estamos muy emocionados de hecho es nuestro primer mirar así que encantado de estar aquí de conocernos y de compartir a ver a mí me encantaría darles una introducción de Anila aquí mi compañera Karen y yo Talía somos de un buen talento así que vamos a hablar un poquito de Anila un poquito de los proyectos los beneficios los vuelos que conocemos y ya de ahí le toca al director de tecnología a nuestros compañeros salvar bueno Gorilla Logic es una es un nicho es una consultoría que ofrece servicios de desarrollo de software Gorilla Logic está en perdón ahí está Gorilla Logic está bueno empezó en en Colorado en Boulder y también está en Costa Rica en Colombia llegó a México por ahí desde julio en julio en verano apenas llevamos un semestre ahí vamos vamos como bendizando los empleados si no me equivoco también bueno qué concretamos o cuál es el talento que estamos buscando de todo un poco desde Backhead Backend Services Ruby Java de todo Frontend JavaScript también bueno Glob Services DevOps Security Data Agile ULUA de todo un poco entonces bueno también me encantaría decirles que ya somos alrededor de 800 empleados la empresa bueno profundada hace ya más de 20 años y bueno ahorita les voy a poner un video donde les van a explicar bueno se les va a explicar un poquito más acerca de en Molina para mí ser guerrilla significa ser un consultor poderoso trabajando para uno de los más demandantes y aún aún apoyados en el mundo en el mundo en el mundo guerrilla logic es a services company we provide great engineers for small large companies we want to bring those engineers really good work so we tend to work with some fun interesting challenging projects so that keeps the engineers happy and you know if you're an intelligent and creative engineer you're looking for that kind of work you come into guerrilla logic knowing that you're probably one of the best create something and being called pola instead of a number just getting thrown into these different circumstances and having to perform at a high level really tends to be a terrific learning experience in and of itself the projects here are hard hitting and fast and to be able to accomplish these little successes has been really rewarding the real logic gives a lot of trust to their employees we don't do micromanagement and we rely on the employees commitment to their work I am finding people jobs that not only match their interests and match their passions but I'm also providing them with a culture that will cultivate them to grow and learn more as an employee that's what I love to see as a technical recruiter it's fantastic to work here because we're given every single tool that we can utilize in order to be successful and find the right people for the right jobs we in management understand intimately what these people are dealing with on the battle lines we've been there and done it ourselves certainly about talent but it's also about passion and it's also about attitude top tier talent is really critical for what we provide at Kurologic and we're constantly trying to raise our own bar we're constantly trying to find what's going to attract the top of the market to us culture is the identity of what we're creating developers are attracted to a challenge we're looking at people that are challenging themselves every day get their kicks from being better than they were the day before we don't need to manage them to achieve excellence we just really need to turn them and empower what does it mean to take on new challenges fun loving but serious being very good at what you do can't stop getting better won't stop getting better and isn't going to stop until the problem they've gone in front of them solved they're thrilled and then they're move on to higher grief people everything else takes care of itself ya escucharon no micromanagement aquí no la verdad es que si nuestros proyectos son muy interesantes todos nuestros clientes están en estados unidos nuestros proyectos son bueno nuestros clientes tienen que tener o estar trabajando con tecnologías nuevas que sean productos scratch o en el medio aquí no hay proyectos de soporte y bueno y aparte de los proyectos también bueno contamos con muy buenos sueldos sueldos muy competitivos a todos nos gusta y muy buenos beneficios ahorita bueno lo que ofrecemos pues lo que nos corresponde de de las vacaciones ahorita estamos ofreciendo los 12 días que ya son de ley pero más aparte tres días extras que te da y la del pto y tu cumpleaños son o sea empiezas con un total de 16 días y cada año van aumentando dos días más los holidays pues aunque vayas con cliente americano tus holidays son los mexicanos y también bueno ofrecemos un de aguinaldo ofrecemos lo que corresponde de maternidad y bueno y una semana de para paternidad también la prima vacacional es superior la ley es del 25% nosotros ofrecemos el 50% y ahorita bueno con los 12 días de ley pues caen al 100 ese dinerito y bueno y también ofrecemos un telecomunera low ones esto es aparte de tu sueldo de tu bruto bueno quitan ISR pero lo que voy a decir a continuación yo y mi compañera es apart les damos un telecomunera low once de mil pesos extras que exentan impuestos mensuales también les damos un equipment bonus aparte de que se les manda su macbook pro les damos 10 mil pesos que exentan impuestos igual para que puedan comprar su jersey cualquier cosa que necesiten desde casa y bueno y ahora si mi compañera Karen eso si de los 10 mil pesos que mencionó pantalla ahorita les fomento siempre veo que uno que otro de ustedes me dice no me va a servir para comprar no sé un segundo tercer cuarto quinto sexto monitor y honestamente no sé cómo le hacen para enfocarse en tantos monitores y yo con trabajo y puedo con una pantalla pero cada quien tienen también pues su medical insurance gorila ofrece dos opciones pueden tener 10 mil pesos mensual para que ustedes contraten un seguro particular de su agrado o pueden iniciar con medlife que obviamente pues ya cubre datos médicos mayores y menores y aquí entran sus dependientes este bueno lo de lo de los 10 mil que comentó mi compañera son mensuales igual extra a tu sueldo tú puedes decir ah dame 10 mil pesos más o dame medlife para mi esposa y para mis hijos también está la tarjeta de vales que igual no graba nada les llegan 2 mil 886 pesos todos los 15 de cada mes que es extra también tienen el programa de referral aquí es donde digo que pueden vender bien a sus amigos por qué motivo porque en vez de que le regalen su amigo no sé una botellita al año por su cumpleaños pues mejor unas vacaciones y ustedes lo ven con nosotros es 2 mil dólares por cada referido que quede contratado es decir si ya ustedes están con nosotros se refieren a un conocido esa persona al quedar contratada y al cumplir 90 días aquí en la empresa pues ustedes tienen su pago de 2 mil dólares enteros en un solo pago y si les soy honesta yo sé que varias de las empresas tal vez alguna que otra de ustedes están ahorita les ofrece este programa igual pero díganme si miento o no su empresa les ofrece 500 dólares 700 mil dólares por referido eso si dura la persona 6 meses de la empresa o un año y gorila mínimo te dice bueno 2 mil dolaritos que no le cae mal a nadie si ustedes quieren esperar a que suba otra vez el dólar aquí igual es válido pero pues ya es algo no y aparte entran a la rifa no paran a la rifa en el año son 250 500 y mil dólares el premio mayor siendo un fin de semana todo pagado por la empresa en el lugar donde ustedes busquen dentro de su país de residencia si se quieren ir a los cabos a la riviera maya al hotel de bobo esponja no sé lo que les haga feliz adelante y pueden llevar a un acompañante también entonces eso tienen también que es 100% remoto en ningún momento gorila va a decir ¿sabes qué? voy a cambiar el esquema híbrido presencial yo sé que ahorita unas cuantas empresas por ahí lo están haciendo nosotros no pero también se les van a extender invitaciones a eventos como estos por si gustan también venir no están obligados el que diga no, no quiero no puedo no me interesa no los quiero ver igual es válido no pasa nada no nos vamos enojados ni les vamos a hacer mal a cara pero sí es una opción tiene su education and training budget que es de mil dólares anual para que compren libros para que tomen cursos certificaciones con otras plataformas que sea de su interés y también tienen el blog program de nosotros que ofrece también dinero desde 50 a 200 dependiendo pues los views que tienen obviamente pero pues por si alguien o si ya tiene un blog pues adelante también por último está la plataforma de Itaki que es para aprender inglés es una ayuda igual que nosotros brindamos de 80 dólares al mes para ustedes yo sé que estas son unas cuentas pues cosas que tenemos pero todavía hay como mil cosas más dentro de la empresa una de ellas siendo pues el crecimiento profesional hay dos tipos que tenemos aquí en la empresa más adelante puedes saber y de igual manera tenemos regalamos 5 dólares mensual a cada quien y ustedes lo regalan a otros o otra persona y se ver si ustedes me ganan pues 5 dólares hasta ahorita creo que en 3-4 meses llevo ¿cuánto? no sé me han estado regalando de 20 a 30 mensual así que ya es algo bueno eso se llama Motivocity y es una es cultural es como para darle gracias a un colega o a tu manager o algo y mandar cudos como oye muchas veces por echarme la mano y se les envía dinero son unas partes de las son unas formas que cultura que Gorilla Logic hace por su cultura y bueno también nos chillan mucho por ahí nos mandan muchos realitos cada cuadra en los all hands y como dijo mi compañera es 100% remoto y bueno los invitamos a aplicar vamos a estar con un código QR por si quieren saber más información acerca decirles más acerca de las posiciones que hay y bueno pues eso sí sería todo igual es que guste una entrevista por su nuevo conmigo adelante también tengo otro código QR y no es para entrevistarlos oficialmente sino chismear y conocerlos y ya a ver muchas gracias pues llegó el momento menos cool de la noche después de las dos conversaciones anteriores y digo esto se veía venir desde que vi el flyer y me dice Fer Perales te mando una foto tuya y dije pucha foto cual la corporativa y veo el flyer y dije ya voy perdiendo la conversación o la plática que voy a darles no son más que datos que probablemente ustedes ya conocen algunos temas que ustedes ya dominan manejan probablemente los datos incluso sean diferentes de acuerdo a la bibliografía que ustedes hayan consultado pero en sí pues es nada más comentarles o tener una charla con ustedes acerca de la brecha entre la academia y lo que es la industria de TI hay grandes rasgos cómo es lo que qué es lo que se está moviendo cómo se está moviendo en los últimos años el tema de tecnología cómo la pandemia vino a cambiar radicalmente todo el tema de virtualidad cómo la demanda se fue a los cielos cómo estamos ahorita viviendo el bajón o el domingo de bajón ya en 2023 después de tremenda demanda y de tremenda oferta de trabajo no es por nada que estamos nosotros aquí también haciendo solicitudes y ofreciendo los servicios bueno no los servicios sino más bien que se unan a la compañía pero en sí bueno ¿cuántos de ustedes son recién ingresados o la mayoría aquí son seniors ya tienen un rato en la industria? ¿hay recién ingresados? ¿hay juniors? ¿hay nada? no todos todos ya andan acá puro senior ok entonces me voy a ir muy rápido en mi conversación datos muy rápidos el nivel de movilidad en Latinoamérica movilidad social todos conocen o están familiarizadas con el término de movilidad social es qué tantos nos movemos en la brecha o en digamos que digamos en la categoría económica en la que comparado con las generaciones anteriores a las generaciones de nuestros padres para aquellos que han escuchado que nuestros padres o abuelos se hacían de bienes se hacían de terrenos de manera más sencilla para nosotros es un poco más difícil pues nada más y nada menos tenemos un 10% inferior para alcanzar el ingreso medio es decir es por eso que nosotros batallamos o tenemos un poquito más de problema para alcanzar tener propiedades hacernos de más dinero y bueno esto es en general perdón este para hacerle frente a esto o bueno no para hacerle frente TI es una oportunidad clara o la carrera la industria de tecnologías es una oportunidad clara para ayudarnos a estar por encima de ese 10% que hablaba hace un momento hay otras carreras hay otras industrias que están batallando un poquito más que las personas que están dentro de esas industrias no tienen acceso a todo lo que en la carrera de tecnología y más en los últimos años se ha estado dando y bueno vas a ver que 35% del mercado mundial total está relacionado a las carreras de tecnología el crecimiento es del 8.5% del mercado de Latinoamérica en datos de 2021 van a decir ¿por qué no traes datos de 2023? son proyecciones que digo más bien en 2023 todavía tenemos proyecciones como la que pueden ver ahí abajito la del 22% del retail en cuestión de ventas en ventas online y bueno beneficios especiales como lo que ya les comentaban nuestras compañeras hace un momento de trabajar de manera remota las compensaciones los tiempos y por ahí alguno que otro de repente le dobletean algunas chambas entonces digamos que los beneficios de estar en la industria de tecnología son bastantes aún así pues tenemos algunas barreras se han encontrado y de acuerdo a lo que mencionaba en la gráfica anterior como pueden ver bueno los países latinoamericanos como Costa Rica México y Colombia que son algunos de los países donde GorillaLogic está presente comparado con los países primer mundistas pues estamos en la gráfica estamos afectados digamos de manera potencial en cuestión de alcanzar este nivel medio o de ingreso medio pero eso también afecta ciertos sectores digamos el aspecto de vivir en ambientes de vulnerabilidad afecta la calificación este perdón afecta la vulnerabilidad digo vivir en ambientes de vulnerabilidad afecta a los resultados que tenemos en materia de educación no no tenemos la suficiente capacitación de 150 billones se están destinando desde 2020 habilidades de un billón de trabajos transformados y se calcula que va a haber un 87 millones reemplazados por la automatización que es un tema que constantemente yo creo que estamos escuchando el tema de automatización y como van a ser reemplazados muchos de los trabajos manuales que se están haciendo las instituciones académicas e industria de trabajo este que no conectan o no hacen un match en algunos aspectos de tecnología entre lo que se enseña en la academia contra lo que se ve en la brecha de trabajo en el campo laboral y para esto bueno lo que está sucediendo ahorita con 2023 en temas de recortes la famosa recesión es como una contraparte de lo que vengo a platicar es decir si somos beneficiados o somos estamos estamos viendo una época maravillosa en tecnología pero bueno 2023 pues parece ser que no se ve tan prometedor como ya empezamos a ver en enero a finales del año pasado y en enero de este año muy bien quienes todavía la tienen más difícil las mujeres y Juli podrá hablar un poquito de esto en latinoamérica 25% de la industria de tecnología de personas en la industria de tecnología son mujeres y solamente el 11% está en cargos gerenciales en México en 2020 el 21% de graduadas son de alguna carrera relacionada a tecnología solo tenemos el 38% dedicado a investigación que son mujeres y el 24% en alguna carrera de ingeniería podemos verlo aquí si dan un vistazo ahí a su alrededor sigue siendo un tema constante el hecho de ser una minoría las mujeres también tienen más riesgo de acuerdo a ciertos estudios de ser de perder su trabajo o de acuerdo por temas de automatización algunos temas para enfrentar o que estamos ofreciendo este perdón que estamos ofreciendo yo no estoy ofreciendo este que más bien nos dicen cómo motivar todo esto 71% de los hogares mexicanos tienen conexión a internet este es este es uno de los datos que más me me pareció interesante comparado por ejemplo con Colombia viendo la presentación que teníamos de Colombia solo el 40% de hogares colombianos tienen acceso a internet entonces este de hecho de 40% de hogares colombianos estaba como una de las de este de las dentro de este de ay perdón dentro de de las barreras que existe para en la industria de tecnología y bueno 71% creo que es una gran ventaja para nosotros como mexicanos en temas de de la industria de tecnología voy más rápido bueno cómo trabajar también con sus currículums en temas básicos y avanzados teoría práctica diferentes estilos de aprendizaje y vínculo fuerte con la industria escenarios reales también que en cómo exponernos digo realmente todas estas conversaciones generalmente las tenemos con jóvenes universitarios ustedes que ya están en un nivel muy senior y que ya están muy relacionados a esto es completamente irrelevante lo conocen bien y lo importante aquí también bueno hablar de iniciativas políticas que nos ayuden a quitar estas brechas con políticas de igualdad de género todas estas acciones conjuntas que se llevan entre la iniciativa privada o grupos privados de inclusión y diversidad y que se llevan y que se llevan en conjunto con organizaciones gubernamentales iniciativas privadas la alianza y formación de mujeres economía digital diversa incluyente competitiva atracción de talento femenino en lo que se está enfocando ahorita la iniciativa privada y bueno cómo hacer parte de la industria de ahí aquí están algunas de las capacidades requeridas actualmente como pueden ver una de las mayores es el tema de científico y de tecnología este la mayoría bueno todos relacionados con investigación y desarrollo ingeniería de diseño planeación tecnológica diferentes tendencias computing power smart devices este inteligencia artificial los roles que como ya comentaban nuestras compañeras también estamos buscando dentro de la compañía pues desarrollo de software testing infraestructura y metodologías datos diseño y otros temas transversales sin más por el momento les dejo ahí el código QR que decían las compañeras por si están interesados en visitar en la página de careers de Gorilla Logic si tienen una opción en nuestra compañía para traer ingresos o para hacer frente a todo lo que está sucediendo con la economía mundial actualmente entonces estamos a sus servicios muchas gracias también por atender esta noche a esta reunión se miró y pues bueno sin más por el momento gracias a todos gracias aplausos Gracias por ver el video